Hey, es el poeta PCM baby, jeje, ah bebecita, hey, baby cuando estoy contigo, yeah, se me alteran los sentidos, hey, no te quiero lejos de mi, no quiero alejarme de ti baby, porque cuando estoy contigo, yeah, se me alteran los sentidos, hey, no te quiero lejos de mi, no quiero alejarme de ti baby, eres el amor de mi vida querida, no pretendo hacerte daño ni fallarte descuida, solo déjame quererte, yeah, baby no quiero perderte, yeah, hey, ese corazón yo no lo quiero romper, y si te rompo es otra cosa, acércame esta cuando te vaya a meter, te juro que yo soy fiel, más como la peña fiel, me gusta como tú te enojas cuando te digo Esther, hey, esa carita tan piciosa que tú tienes, me sube al cielo y en el aire y me mantiene, te juro respetarte hasta el día de mi muerte, solo quédate conmigo para siempre, te juro baby ser real hasta la muerte, que te parece si te viene baby cuando estoy contigo, yeah, se me alteran los sentidos, hey, no te quiero lejos de mi, no quiero alejarme de ti baby, porque cuando estoy contigo, yeah, se me alteran los sentidos, hey, no te quiero lejos de mi, no quiero alejarme de ti baby, y hablando más íntimamente, quiero tenerte de frente, hacerte lo que quieras, solo dime cómo se siente, bailar juntos en TikTok, hacer un dúo, un perreo y continúo, si no soy actor, acto salir de noche como un dúo, me gusta estar a tu lado, mami, te amo demasiado, sé que mucho hemos peleado, sé que mucho hemos peleado, pero que bien arreglamos, me gusta tanto lo que a ti te gusta, tanto que me gusta el color morado, porque cuando estoy contigo, hey, se me alteran los sentidos, yeah, no te quiero lejos de mi, no quiero alejarme de ti baby, yeah, hey, PCM baby, jeje, ah, oye, haciendo lo mío baby, brrr, besita, jeje,